Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que está creado y desarrollado y producido por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y que sin más trámite ya está con nosotros, lo estoy viendo al doctor Miguel Ángel Sechi que es el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Miguel, buenas tardes y te dejo la posta que ya está Daniel Alvarado y Jorge Deal en el Zoom conectados también. Buenas tardes Horacio, muchas gracias, muchas gracias a Jorge Deal y Daniel Alvarado, un lujo tenerlos con nosotros con absoluta franqueza. Y esto lo voy a fundar, si me permiten, nada más que un minuto, porque pretendemos que este programa sea el inicio de una, a ver, me animo a calificarlo de una impronta disruptiva, porque venimos hace muchos años y como bien lo conocen los presentes, venimos hace muchos años con un sobre diagnóstico de los sistemas de salud que conviven en nuestro país y que alguno a lo mejor temerariamente se animó a calificar sistemas de enfermedad por la falta de efectividad o eficacia, a pesar del esfuerzo de lo que voy a nombrar ahora. Pero pretendemos ser, reitero o vuelvo al anterior, un poco novedosos, porque tenemos muy claro que atenta contra esa calidad, contra esa seguridad, contra esa eficacia y eficiencia de los sistemas de salud que conviven en nuestro país en porcentajes altamente fragmentados e hiperfragmentados, que están divididos, a veces injustamente, a veces con la necesidad de dialogar más, de consensuar, como venimos trabajando. Mire, casualmente estas dos entidades que invitamos hoy, que son, yo creo que son mascarón de proa de trabajo de largos años, responsabilidad del doctor Jorge De Alli, del doctor Daniel Alvarado. Al igual que el foro, creo en el 2004, si no me equivoco, cuerpo y alma de Jorge De All, presidente Jorge Jorge De Alli, si no me equivoco, es 2005, o farmacéuticos sin frontera 2002, estamos todos en un quinquenio o en un lustro de principios de los 2000. Esto yo creo que no es casualidad y por eso propongo que este programa sea el inicio de una colaboración, si quieren llamarle provocativa, seria, científica, de resaltar y destacar que aquellos que vimos, que son los subsectores de los sistemas de salud que conviven en nuestro país, financiadores, prestadores, institucionales, individuales, un importante recurso humano, como quedó demostrado durante la pandemia, que aún subsiste en nuestro país y siguen apareciendo aparentemente otras. A mí me parece que este llamado tercer sector, vamos a llamarlo así, si ustedes están de acuerdo, con el cual forma parte la entidad que presido junto con otros 50 académicos y profesores y prestadores, desde el año 2004, foro para desarrollo de las ciencias con especial objetivo, educación, derecho, administración de justicia y bioética, me parece que este es el tercer sector, reitero y para ser muy sintético, debe permitir colaborar en sentar en la misma mesa, aunque esta sea progresiva, de a poco cada vez más grande, pero que tenga el compromiso de los que se sientan de renunciar al análisis, yo diría, y si ustedes lo toman a mal, hipócrita en el sentido de decir, digo esto, pero hago lo otro porque no puedo, porque no quiero, porque, y para concluir esta primera parte mía, creo que el financiador hace que financia, el prestador hace que presta, el recurso humano trabaja y no está conforme en ningún sentido, por temas salariales o condiciones de trabajo, y sin embargo creo que todos tienen una gran dosis de buena fe. A lo mejor desde el tercer sector, y acá concluyo, podemos invitarlos a partir del ejemplo de Cuerpo y Alma, que dirige Jorge Deal, y Farmacéuticos Sin Frontera, que dirige Daniel Alvarado, a lo mejor les damos el ejemplo de que el esfuerzo, el trabajo es poder, otorga poder, y a lo mejor no sé, esa mesa tiene no cuatro patas, sino ocho, y mucho más fuertes, y da el ejemplo de que la solidaridad, la responsabilidad social empresaria, nos tiene que convocar a ser disruptivos. Yo sé que puedo estar recorriendo, o correr el riesgo de caer en algunas aristas utópicas, pero el espejo retrovisor yo lo he abandonado, creo que tenemos que mirar para adelante, y una de las formas de mirar para adelante, sin olvidar todo lo vivido, es resaltar la actitud de estas dos entidades, que por supuesto puede haber otras en el futuro, pero creo que son las que tomamos como ejemplo de esa colaboración para llegar a partir del ejemplo, a los consensos que necesitamos traer, como siempre digo, a la comodidad, entre comillas, de Puerto Madero a Nord Delta, a partir de analizar las carencias que, con mucha valentía, con mucha ejemplaridad, y con mucha admiración, enfrentan estas dos entidades invitadas hoy. Disculpen la introducción, Jorge, yo le llamo Jorgito, si no se ofende en la intimidad, un gran amigo de muchos años, igual que Danielito Alvarado, pero voy a decirle doctores, y presento a Jorge Edial como un empresario de primer nivel, de un sanatorio, de una BC1, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, médico cardiólogo, como lo he dicho, y actualizado en su profesión, pero también percibió en algún momento, ya hace muchos años, que debía, como creo que todos nosotros, saldar una deuda ético-moral que tenemos, con los que menos tienen, con los que no conoce que tienen, o no conocen que tienen, entonces vamos a hablar de, creo yo, que de acceso y cómo ayudamos a eso. Igualmente, cuando tenga la palabra el doctor Daniel Alvarado, que el farmacéutico forma parte del equipo de salud, y también es doctor en farmacia. Jorge, yo empezaría por vos, si te parece bien, y no sé si coincidís con mis palabras, de que necesitamos cambiar la impronta, porque si no, creo que estamos condenados a una, no soy dramático con una desaparición, pero sí, a una mayor exclusión y a una baja de calidad. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la introducción, y la verdad que es un placer para mí poder estar con ustedes y compartir este momento, también con Daniel, con el que trabajamos allá en la zona de Charata con su grupo, así que le agradezco también. Yo empezaría con algunas reflexiones que tienen que ver, en realidad, con la situación que le toca vivir a nuestro país en estos últimos, yo diría, 20 o 40 años, que tienen que ver con cuestiones estructurales, y no con cuestiones de la coyuntura política, pero que son, a mi modo de ver, muy profundas, y que también tienen que ver con mi historia de vida, porque yo vengo de una familia con un padre que era vendedor ambulante, que nació en un paraje rural, y que, bueno, en ese contexto pudo estudiar, pudo ser medalla de oro del colegio, pudo ser medalla de oro de la Facultad de Medicina, y creo que eso representa, de alguna manera, cómo era nuestra Argentina de principio del siglo pasado, y cómo es la Argentina que vivimos hoy en día. Y que en este ejemplo yo veo dos aspectos fundamentales que me parece que hay que recalcar mucho, primero, cómo cuidamos a nuestra gente, cómo cuidamos a nuestro equipo, y ustedes saben que en cualquier organización lo más importante son las personas. Y a mí me parece que desde hace muchos años no estamos cuidando bien a nuestra gente, no estamos cuidando bien a nuestro equipo, y jugamos un partido con muchos lesionados. ¿Muchos lesionados en qué sentido? Bueno, en dos aspectos fundamentales, diría yo, para arrancar, el primero que tiene que ver con el valor del trabajo, yo creo que hace 80 o 100 años Argentina permitía el desarrollo a través del trabajo, del esfuerzo, y bueno, hoy es un poco más complejo, más difícil, y sobre todo en los lugares donde nosotros trabajamos, que tienen que ver no solamente con condiciones muy precarias desde el punto de vista socioeconómico, sino que además la condición de aislamiento geográfico nos pone en un nivel de indefensión aún mayor. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto tiene que ver con la condición de pobreza, que discutimos y analizamos permanentemente en nuestras reuniones y en los medios de comunicación habituales, y la pobreza yo diría que, como concepto fundamental, tiene no solo que ver con una cuestión económica, que es un indicador que hoy se mide desde el punto de vista económico, sino con una cuestión de asimetrías en el acceso a la educación y a la salud. De manera que aquella Argentina que vivió mi padre en el principio del siglo pasado, en donde había acceso a una educación de calidad aún para la gente de menores recursos y más aislada, hoy es cada vez más difícil en la Argentina que nos toca vivir, sobre todo en las provincias del norte, que es donde nosotros trabajamos. Y me refiero a educación y salud como pilares fundamentales del desarrollo de cualquier país. Así que bueno, es en ese contexto en donde nosotros trabajamos, y de alguna manera es el fundamento por el cual nosotros trabajamos. Argentina hoy es un país muy empobrecido estructuralmente, con serias dificultades en el acceso a una educación de calidad, y yo creo que lo peor de todo es con la falsa premisa que vivimos cotidianamente, en donde creemos que nosotros educamos bien a nuestros hijos, y damos una salud de calidad para nuestros hijos. Cosa que cuando vemos cualquier indicador internacional de pruebas PISA, o la que ustedes quieran buscar, estamos en puestos bastante de mitad de la tabla para atrás. Así que bueno, básicamente lo que hace Cuerpo y Alma, y lo que hace un equipo ya de más de 500 profesionales, es intentar brindar educación médica, como pilar fundamental del desarrollo y de la prevención, y asistencia médica en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en los lugares más vulnerables de la Argentina, con foco en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, pero con algún desarrollo también en la provincia de Buenos Aires, y en Capital Federal, ya desde el año 2005. Así que bueno, como introducción diría estas breves palabras, y bueno, estoy abierto al intercambio que quiera proponer Miguel, las preguntas, o con Daniel lo mismo, respecto a la situación que nos toca vivir, y la responsabilidad que tenemos para con esa situación que hoy nos toca vivir como miembros de esta sociedad. Permitís, para luego de las palabras de Daniel, y como sé que vos, Jorge, tenés que retirarte antes por tu agenda apretada que Daniel haga su presentación y desarrollo, y después hacemos un intercambio, ¿les parece bien? Sí, ningún problema. Bueno, los saludo a Jorge, los saludo a Miguel. Nosotros, el grupo de Farmacéuticos Sin Frontera, que hoy tenemos referentes en todas las provincias del país, y como decía Jorge, estamos muy focalizados en algunas provincias del norte, provincias olvidadas, tenemos proyectos en Misiones, en Formosa, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Chaco, Salta. Salta, lamentablemente, es muy linda, es Salta a la linda, pero en el interior la desnutrición está al día, tenemos proyectos en Misión Chaqueña y en Santa Victoria Este desde hace años, y bueno, intentamos suplir un poco las necesidades. En el caso de Jorge, de Cuerpo y Alma, nosotros, cuando conocimos su trabajo, nos interesó ver cómo podíamos colaborar, básicamente, en nuestros proyectos principales, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos proyectos crónicos. Y así comenzamos a trabajar con 5 o 6 pacientes en el Chaco, y hoy tenemos más de 100 en diabetes y hipertensión arterial, ahora estamos en condiciones de agregar todo lo relacionado con EPOC y colesterol, y digamos, la función nuestra, que nos acoplamos con la directora ejecutiva, que es quien tiene relación con nosotros, con la nuestra directora ejecutiva, a Luciana Mendoza con Lucía, es tratar de hacer un seguimiento. Nosotros tenemos muy claro que en el caso de la cronicidad, no sirve darle medicamento por una semana, por 10 días, hay gente que lo tiene que tomar todos los días, por lo tanto es muy importante tener medicamento, pero también es muy importante la adherencia al mismo, y hay que hacer un buen uso del medicamento, con el cual los referentes nuestros, y en Chaco tenemos varios, tratan de estar encima de cada paciente, haciendo ese seguimiento farmacoterapéutico. En el caso del Chaco, puntualmente, nosotros tenemos proyectos que trabajamos con la universidad, en Saizpeña, que tiene facultad de farmacia, de medicina, de odontología, trabajamos en una zona que es Tres Isletas, y después tenemos proyectos en Castelli, en Sausalito, ahí en el Impenetrable, y bueno, luego nos sumamos con Monte Adentro, también complementando lo de Cuerpo y Alma, es un trabajo que uno ya lo conoce, es muy bueno, como dijo Jorge, tiene más de 500 profesionales, y bueno, lo que nosotros tratamos de aportar a ese trabajo médico, al buen diagnóstico, es participar en el cumplimiento de ese tratamiento, así que esperemos, fundamentalmente, ahora ellos tienen un, están focalizados en Charata, y nosotros vamos con dos colegas nuevos, a trabajar en el día a día, para, para bueno, que por lo menos en el tema de salud, uno pueda suplir lo que no, no hacen aquellos que les corresponde, no olvidemos que en el medicamento, con el impuesto que pagamos todos, hay más de 8000 CAPS en el país, y el remediar es totalmente gratuito, y sin embargo, o no llega, o está mal gestionado, y nosotros también tratamos de, de estar con el Estado Nacional y Provincial, para ayudarlo en esto, ¿no? Yo diría, yo diría, que, con esta, más que, sustancial, sustanciosa presentación, de Jorge y Daniel, y porque el tiempo, nos corre, lamentablemente, en radio, y vamos a, cada vez a ser un poquito más ambiciosos, en cuanto a la, visibilidad de nuestras, de las instituciones, el foro es un poco más, de menos, de menos terreno, pero de más, este, contenido, llamémosle, filosófico, ideológico, no, 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 precisamente partidista, sino de, filosófico, ideológico, de, de, tirar, este, ideas, y, el qué, el cómo, el cuándo, con quién, tratamos de agotarlo, pero tengo, tengo una propuesta aprobada por el, el, el de anteayer, por el, en pleno, por las, comisiones que, conforman el foro, la comisión docente, la comisión de, de, de capacitación, y la científica, de, de pronto, para que ustedes piensen, si podemos pergeniar, y sin formalidades, demasiado estrictas, pero sí con compromisos, muy fuertes, una suerte de consorcio, de instituciones solidarias, yo creo, yo creo que, que, que esa, ese consorcio puede complementar, el diálogo, puede complementar las necesidades, de, 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 que, que uno tiene, y que el otro puede aportar, y, y llegamos a la conclusión, de que, eso, por supuesto, como ustedes ya lo han hecho, hace 15 o 20 años, eh, implica una renuncia, a, al individualismo, implica una comprensión, de que ahora, parecería que la, eh, y esto no implica, repito, eh, coyunturas electorales, o políticas, parecería que, no, nos, nos damos cuenta, a través de la UCA, o a través de lo, del INDEC, de, de la cantidad de pobres, y de las condiciones en que se vive, a mí me parece que, podríamos pensar, podríamos pensar, repito, y sin que ninguna entidad, deje de lado, su, sus objetivos, en, en una complementación, y lo dejo como idea, para ver qué opinan ustedes, de empezar a diseñar, un consorcio, con dos o tres pautas, de procedimiento, nada, nada, estrictamente formal, y que implique exclusividad, para ver qué podemos aportar, a todo el país, o sea, un, una suerte, de complemento, a, a la falta, a la ausencia, de políticas, federales, de salud, que como bien, lo veremos diciendo, en el foro, el principal obstáculo, es la constitución, que no podemos modificar, fácilmente, puesto que las provincias, no han delegado en nación, la administración de salud, ni de educación, pero creo que a través, de este llamado, tercer sector, instituciones ejemplares, y solidarias, como las de ustedes, de pronto podemos armar, o perdón, o paliar los efectos, de la, la, falta de acceso, la falta de calidad, la falta de continuidad, lo aprendí de Daniel, la falta de adherencia, a los tratamientos, algo mencionaron ustedes, la continuidad, es decir, una renuncia, y espero que nadie lo tome a mal, no me refiero a los presentes, sino a los que pueden estar escuchando, una renuncia a la hipocresía, es decir, hacemos muchos diagnósticos, pero luego, cuando nos llevamos adelante, aparecen los intereses, esto, esto, los intereses, siempre existen, los reconocemos, aquel que trabaja bien, y gana dinero, bienvenido, no, acá no hay, tampoco, en ese sentido, un contenido, ideológico, confrontativo, llamémosle, de, 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 de establecer, las tan famosas grietas, pero no de tipo político, sino de grietas entre subsectores de la salud, sino que me parece que el tercer sector está llamado, como dije antes, a dar el ejemplo, el ejemplo, de cómo se puede llegar, al no existir un plan nacional de salud, que sé que, en algunos cuadros políticos lo están preparando, y ojalá así sea, el Fórum para el Salud de las Ciencias, del 2012 al 2015, Alvarado es uno de los partícipes, y espero que alguna vez Jorge también se sume, tiene desarrollado, los dos primeros, en las dos primeras ediciones, de un plan nacional de salud, que no implica, tirar por la borda, a ninguno de los existentes, pero sí optimizar, la, la labor, si hay 278 horas sociales, bueno, si se puede reducir a 150, sin eliminar las otras, pero que se junten, creo que es todo un proceso, estoy poniéndolo solamente como ejemplo, de esto de las, de las obras sociales sindicales, también puede ser un abordaje, de, de, la obra social más importante del país, del PAMI, las provinciales, que sé que ustedes, con su labor, están tratando de suplir, esto, esto que yo denuncio, de forma personal y lo asumo, es que luego de trabajar muchos años, con mucho esfuerzo, y creo que, sin duda, de muy buena fe, llegamos a la famosa frase, falta la decisión política, decisión política, que reconozco, que nos encontramos con esa, eh, constitución, del 94, que, para ser reformada, creo que es muy difícil, reitero, pero me gustaría ver, cómo ven ustedes, esta, esta colaboración futura, progresiva, seria, de, eh, no solamente seguir trabajando, y colaborando, para un plan nacional de salud, federal, inclusivo, eh, salud pública, entendido como la coordinación, del estatal, y del privado, o sea, sin tirar a nadie del barco, eh, pero sí, por favor, colaborar, en, eh, los bajos, eh, niveles de acceso, que ustedes son los que perciben día a día, y están dando la cara afectiva, frente a ellos. Me gustaría escuchar, a ver si esa puede ser una vía de, de que ustedes, eh, tengan en sus entidades, eh, mayores apoyos, de, no, no, no del Estado, sino de, eh, sectores que puedan coincidir con, con la filosofía que ustedes tienen. Y, y no, y no descarto al Estado, por supuesto, pero sí, el Estado, eh, el Estado debería, tomar el ejemplo, a lo mejor es muy ambicioso, de cómo se puede trabajar un plan, federal de salud. Jorge. Sí, Miguel, eh, mira, me parece que, diste en el clavo, en el sentido de que lo que propones es, creo que el gran desafío de las organizaciones sociales en Argentina. Las sinergias, cuando los recursos son escasos, son fundamentales, donde uno más uno es, tres, cuatro, cinco a veces. Esta es una realidad incipiente, que todavía requiere un largo recorrido, y es incipiente, lo digo porque nosotros vivimos algunos ejemplos concretos en este sentido. De hecho, con Miguel y su grupo estamos trabajando en la zona de Charata, y él está trabajando con Monte Quemado, en el Impenetrable, en Tres Isletas, donde también nosotros, en Nueva Pompeya, estamos trabajando con Monte Adentro, este, con Haciendo Camino, con Aéreo, y así sucesivamente, este, pensamos que, que este es el camino más correcto, más eficiente, y más útil para las comunidades donde nosotros trabajamos. Así que, te repito, pienso que, diste en el clavo, que la idea es, es, sencilla, es concreta, es practicable, y, y bueno, y que es el gran desafío de nosotros como, como personas, que intentamos ayudar a otras personas, que, en definitiva, somos eso, nada más que eso, eh, cómo podemos hacer para que, la voluntad de cada uno de nosotros, sea, este, más fuerte, y, y nuestro esfuerzo de, mejores frutos en las comunidades donde nosotros trabajamos, dejando de lado nuestros egos, y, y nuestra, este, nuestros intereses particulares, ¿no? Así que, me parece que el mensaje, es claro, es concreto, y es, es pragmático, que de alguna manera, es lo que necesita, también un poco, nuestro país. Jorge, para, porque sé que tus tiempos son, un poquito más escasos que, posiblemente que Daniel y el mío, eh, te invitamos a seguir en contacto, para ver cómo podemos, empezar a, y ahí, acá no me pongo para nada el sombrero de abogado, ni mucho menos para darle ninguna formalidad extrema, pero sí de eficacia y eficiencia, para ver cómo las entidades que, que quieren llegar a que realmente lo necesitan, los sectores más vulnerables, sea todo más eficaz, repito, sin que cada entidad, pierda su, eh, impronta propia, y, y que se sumen esfuerzos. Yo le llamo al día, algo parecido, a consorcio, es un nombre, por favor, para, como una propuesta, consorcio de entidades éticas solidarias, eh, para que ustedes lo estudien, y, estemos en contacto, y nos juntemos, tanto por esta vía, como presencialmente, eh, y, y darle para adelante, para ver si podemos, mientras, mientras el Estado vuelve, si alguna vez estuvo, como vos dijiste, hace, cincuenta o cien años, presente, si deja de ser desertor, y podemos, este, de alguna manera, no me, no me, no me preocupo de utilizar, la palabra, eh, comprometer, a los políticos, y darles el ejemplo, de que se puede. ¿Cómo lo ves Jorge? Así te despedimos. Mirá, lo veo, lo veo muy bien, eh, sí quiero hacer referencia, a esto que mencionás, del sector público, eh, yo creo que el sector público, es, es parte, eh, real y concreta, de, de, el desarrollo, de todos, de estos proyectos, a nosotros nos toca, eh, colaborar, con el sector público, en todas las provincias, donde trabajamos, tanto a nivel municipal, eh, a nivel del gobierno provincial, como a nivel del Estado nacional, y, y lo hemos hecho con, con mucho profesionalismo, y mucho interés, y mucho compromiso, de parte, de, de los dos grupos, tanto del sector, de la sociedad civil, como somos nosotros, de las otras organizaciones, que mencioné antes, con las cuales trabajamos, ya hace varios años, eh, y también desde la gente, del sector público, eh, he encontrado, gran apertura, y, y, y bueno, y muchas ganas, de, de colaborar, participar, y, y jugar este partido. Por supuesto, con limitaciones, como, todos las conocemos, y con una historia, quizá muy particular, en, en, en algunas provincias, con, un deterioro estructural, y una pobreza estructural, que ya lleva décadas, y, y bueno, y que es, es difícil de, de revertir, pero con muchas ganas, y mucho compromiso, así que, eso de alguna manera, me hace ver el futuro, este, con optimismo, eh, y con ganas, para, para seguir trabajando, este, yo creo que, Argentina, con todas sus dificultades, a mi modo de ver, es el mejor país del mundo, es el país donde, este, bueno, nos hemos educado, hemos trabajado, hemos tenido nuestra familia, tenemos nuestros seres queridos, eh, nuestra cultura, y nuestros afectos, y, y creo que tenemos que, ser capaces de defender, este, esta camiseta, de alguna manera, y nuestra bandera, y nuestra, este, nuestro sentido, más, más profundo, de, de, de Argentina, como patria, y como nación, a través de, bueno, a través de nuestro trabajo cotidiano, lo que nos toca a nosotros, lo que es, que es la salud y la medicina, haciéndolo, haciéndolo lo mejor posible, y cada uno en su, este, en su disciplina. Daniel, Jorge, lo último que te agrego, es que, tengo yo, en lo personal, y ustedes también, eh, no más, no menos de 40 o 50 cofesas, de ministros provinciales, y tenemos que tratar, también, de llevar el mensaje, de que, el inter, el, los cambios, cada cuatro años, o menos, de ministros provinciales, ver cómo podemos coordinar, desde este tercer sector, que haya, políticas públicas, que, por lo menos, en los, en lo que hace a los sectores más vulnerables, tenga mayor continuidad. Te puedo asegurar que, si logramos ese objetivo, de tener más continuidad, y no dependamos de los cambios de gobernadores, y, y de ministros provinciales, yo lo tengo identificado, como un problema, muy serio, muy, este, eh, a, a superar, y creo que, a través de este, de esta estrategia, podemos intentarlo, y sé que, y sé que ya te tenés que ir, Jorge, y estás invitado para próximas. Bueno, muchas gracias, Miguel, un gran abrazo, Daniel, lo mismo, un gran abrazo, y seguiremos trabajando juntos. Gracias, Jorge, eh. A ustedes. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. Doce exclusivos departamentos, y tres piscinas circulares, en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Ecomedios y los números de la suerte, y los resultados de la quiniela recién sorteada. En la ciudad de la cabeza, vamos a la previa, eh. En la ciudad de la cabeza, 1533. En la provincia, 1349. En la Santa Fe, 6347. Córdoba, 0,328. Y en Entre Ríos, 2389. Vamos a la primera. En la ciudad, a la cabeza, 6717. 6717. En la provincia, 9201. En Santa Fe, 1728. En Córdoba, 0,309. Y en Entre Ríos, 8854. Auspiciado por Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, corrientes, 1479. Mesquita Hermanos, Cristales Ante Sato de Encina, 2501. Agencia Luis Imar, Mariano Bacha y Quesada. Agencia El Taur. Abrea Corrientes, 1246. Galería del Óptico. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM, 1220. Volvemos después de la matutina, 1530 minutos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220. Abrea Corrientes, Abrea Corrientes, 1220. Abrea Corrientes, Abrea Corrientes, 1220. Abrea Corrientes, 1220. Abrea Corrientes, 1220. Abrea Corrientes, Abrea Corrientes, Abrea Corrientes, 1220. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Daniel Alvarado ya te está escuchando. Sí, Daniel, a lo mejor Jorge se pidió respecto a su intención y conformidad de seguir trabajando y analizar ese, llamarle, conjunto, consorcio de empezar a dialogar las diversas instituciones como ustedes, lo vienen haciendo cuerpo y alma y farmacéuticos sin frontera, pero creo que de pronto a lo mejor bajo la experiencia de ustedes y el liderazgo podríamos llegar a sectores que, o por, ustedes no pueden llegar por la especialidad de ustedes, pero creo que tendríamos que intentar analizar, no sé cómo estáis viendo esto vos, Daniel, y antes no te metías. Sí, comparto, así como dijo Jorge, nosotros en alguna de las provincias inclusive han sido propuestas en donde nos parece que todas las organizaciones no gubernamentales que colaboran es muy importante que estén organizadas. Esto, por ejemplo, se ha hecho hace ya un poco más de un año en Santa Victoria Este, en Salta, y bueno, está comenzando a caminar, digamos. Yo, a cargo ahora de Farmacéuticos Sin Fronteras, por supuesto, no puedo no estar de acuerdo, y fundamentalmente porque ante la necesidad que existe, si uno se puede organizar, muchísimo mejor. De ahí nuestra intención de sumar y trabajarnos junto a Monte Adentro, junto a la gente de Santa Victoria, junto a Cuerpo y Almas, es decir, donde nosotros vemos que se puede mejorar la gestión, intentamos hacerlo en el día a día. Lo que sucede es que, digamos, la situación de los lugares que uno está colaborando, y en este caso, dejame pasar el aviso, agradezco a todos los colegas referentes de esa zona porque hacen un trabajo hermoso en cada una de las provincias. Nosotros no podemos dejar de olvidar de recordar que estamos hablando de salud, y en salud, es muy importante la atención médica, es muy importante la labor de la tecnología, la labor del medicamento, que lo tengan, pero básicamente los factores determinantes en salud tienen que ver, por eso digo cómo impacta, porque uno puede trabajar mucho acá, pero si la pobreza sigue aumentando, la desnutrición sigue aumentando, no hay condiciones básicas de vivienda, no hay condiciones de agua potable, la nutrición es mala, es decir, es muy difícil lo que uno puede hacer, igual estamos y seguiremos estando, pero digamos, hay cuestiones básicas que no dependen del sector salud, que sería muy importante que los responsables, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, actúen como deben actuar, hay gente que sé, me consta de conocer que tienen muy buenas intenciones, pero bueno, hay que tratar de llegar para tener una buena gestión, y en el caso de los medicamentos, tener un buen suministro de medicamentos, nosotros podemos aportar el medicamento a todos los parajes donde estamos yendo, y donde no hay farmacia, es decir, el referente actúa de una manera de hacer que ese medicamento sea bien utilizado. Daner, te pregunto, porque veo que también adherís a seguir trabajando en conjunto con otras entidades, pero como bien vos decís coordinadamente, y con los recursos que deberían colaborar entidades, no sé, productoras de los medicamentos, o de los insumos que sean correspondientes. Yo lo que digo es esto, Daniel, si nosotros trabajamos en la conformación de un grupo de entidades que siguen el ejemplo de ustedes, logramos visibilizar, no la solución de fondo, de la solución de la pobreza en la Argentina, pero sí paliamos, y a veces muy seriamente, lo que vos bien determinaste, ahí cometí una doble, lo que vos bien individualizaste como determinantes o condicionantes de la salud, que es un tema que a mí, francamente, me obsesiona, creo que cotidianamente, porque estamos hablando de salud como el medicamento, el hospital, el médico, y nos estamos olvidando de las condiciones de vida del paciente. Yo sé que este programa a lo mejor da los conceptos más simples para empezar a desarrollar luego, pero no es lo mismo el que tiene agua potable que el que no tiene, el que puede, el que sabe, el que comprende lo que le dice el profesional de la salud, el que comprende lo que es una defidencia o continuidad de tratamiento. Yo, en ese sentido, quería saber, Daniel, si tenés una visión determinante y condicionante de la salud con la problemática que estamos planteando en este programa de unir a las entidades solidarias. No, estoy totalmente de acuerdo, inclusive cuando yo contaba lo de Santa Victoria, trabajamos también, ayudamos, nosotros complementamos el trabajo que hace un grupo Antena, que tiene hospitales importantes en distintas provincias, pero tiene centro acá, en el Hospital Británico, en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, nosotros podemos sumar lo que yo decía que por ahí, por lo tanto, estamos de acuerdo con sumarnos a toda propuesta que haya de que todos los profesionales, todos aquellos que queremos colaborar, lo hagamos en una forma organizada. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo porque por ahí el oyente lo puede plasmar. Yo hablaba de Santa Victoria Este, que está en Salta, y tuvimos que hacer un trabajo muy interesante, tratando de actuar contra los parásitos que tienen los niños en todas las escuelas. Recién con la gente, con el presidente Cuerpo y Alma, estamos hablando de lo que es el Chaco, donde nacen 1300 chicos por año con chagas. Es decir, las cuestiones básicas, uno lo puede desparacitar a los niños, pero siguen tomando agua de los pozos, agua no potable, y a los dos o tres meses van a volver a tener parásitos. Y uno puede actuar muy bien, pero si en el Chaco no hay buena vivienda, el Chaco va a seguir avanzando. Esto como por poner dos de los tantos ejemplos. Por lo tanto, sí, nosotros creemos que en el caso puntual de la organización nuestra de medicamentos, estamos intentando mejorar esto en la gestión, porque yo comenté rápidamente a los CAPS donde nosotros vamos, a los parajes donde vamos, que hay CAPS, que no hay médico, no hay farmacia, absolutamente nada, intentamos por lo menos de gestionar que el plan remedial que tiene 70 drogas básicas, medicamentos esenciales, por lo menos sea bien utilizado, que haya una buena gestión en eso. Entonces ahí sí que nosotros nos sentimos útiles de poder, como farmacéuticos y como profesionales de la salud, de poder avanzar un poco más. Pero cuesta, cuesta porque hay cuestiones burocráticas que uno en el día a día no las entiende, pero no por eso nos bajamos los brazos. Por lo tanto, la sugerencia, propuesta que hace el Foro para el Desarrollo de la Ciencia como organización, te puedo decir que seguramente en una reunión de comisión directiva de la semana que viene vamos a estar el 100% de acuerdo porque es lo que venimos haciendo desde que fue creado, como vos dijiste, en el 2002, o sea, va a ser 20 años este año. Daniel, conocemos a ambos, porque formamos parte de la discusión, del debate, siempre reiterando que no es ideológico, partidario, y que alguna redacción se logró, cuando digo alguna redacción se logró, digo bastante completa, pero luego en su gestión, fue trabajosa y con escasos resultados, yo lo que soy, a ver, si tengo una dosis de optimismo y motivación, es que los problemas de salud, y bien lo señala en programas anteriores Magonza, cuando viste que habla de los 10 primeros temas de la gente, no figura la salud. Ahora, yo tengo que, perdón, y esto no va en desmedro de Hugo, que es un comprometido con la solidaridad y la ética, a mí me gustaría saber si los 10 problemas de salud, o perdón, o de hacerse una encuesta en los lugares en que ustedes van al norte, a ver dónde figura, porque no me parece que estamos como segmentando el país, y debemos llegar a la raíz para luego visibilizar y que los decisores políticos, como bien vos decís, también colaboren en la solución, porque vos podés desparasitar, pero si luego no se llega a establecer la cloaca, el agua potable, o la alimentación correcta, es por tres meses y volvemos a la misma. Me parece que esto es trabajar sobre lo inmediato, comprometer a la mayoría de sectores, visibilizar, y que los sectores políticos sepan que las promesas, inclusive de campaña, van a ser monitoreadas, o deberían ser monitoreadas, por la propia población y por grupos como el nuestro que podemos, pero no a nivel confronte o... No, seguro, seguro. Si no, visibilizar y exigir el cumplimiento de metas que se comprometan. ¿Vos lo ves así, Daniel? Yo lo veo así, y lo que dice Hugo Magonza, muy relacionado a cargo del CEMIC, es así, Miguel, yo comparto con él. Yo creo que la salud siempre ha estado en el sexto, séptimo lugar de las prioridades del sistema político, y lo demostró la pandemia. Cuando empezó la pandemia, a los profesionales de la salud se los aplaudía, bueno, después esto no se tradujo en remuneraciones correctas, el enfermero sigue cobrando dos pesos, el médico dos pesos, los farmacéuticos que estuvimos toda la pandemia, tampoco somos reconocidos, o somos poco reconocidos. Me parece que, digamos, la sociedad en este caso debería también replantearse algunos temas, porque comparto lo que decíamos en el primer bloque con Jorge, yo creo que la educación y la salud son los pilares que hacen que un país sea grande o no, digamos. Y, bueno, hoy la salud, por lo menos que es lo que uno conoce, no estamos en ese nivel, ¿no? Pero bueno, esto es histórico, ¿eh? Esto es histórico, ¿no? Daniel, por el tiempo que nos corre, la educación y salud pública, que no es otra cosa más que el complemento de la educación y salud estatal y privada, debe ser la prioridad, y sé cómo vos pensás, y porque sos el fundador del Foro para el Salud de la Ciencia también, debería ser una prioridad para el decisor político. Lo que sí me llamó la atención, y con esto cierro, es que para la sociedad la salud tampoco es, según esas encuestas, una de las preocupaciones. Yo creo que en ese sentido, me parece que la gente recurre cuando tiene el problema, y no estoy hablando de los sectores más vulnerables que ustedes trabajan en el norte, si no me refiero a otros lugares más privilegiados del país, solucionado el problema, se olvidan del mismo. O sea que es toda una tarea que deberíamos recurrir a profesionales de la salud como los tenemos, y también expertos en educación y comunicación. Tal cual. Comparto, Miguel. Bueno, y ya se termina, así que te agradezco la invitación y de haber estado este espacio con la gente de Cuerpo y Alma, que tan buen trabajo hacen ahí en el Chaco. ¿Vos después me indicás cómo continuamos la relación con Cuerpo y Alma y otras entidades? Si te parece bien, Daniel. Sí, ningún problema. Te sugiero. Bueno, agradecemos muy especialmente también a Horacio Fernández, artífice de todo esto, y un fuerte abrazo para vos, Daniel, tu familia, que también sabemos que están comprometidos en la prestación de salud de calidad, y un abrazo grande para todos y hasta el próximo jueves. Saludos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.